El Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos continúa demandando la libertad de los reos puesto que se encuentran con enfermedades gastrointestinales, de la piel y respiratorias. Sí, como organización de la sociedad civil, ¿verdad?, del Comité de Proliberación de Presos Políticos tenemos nosotros el compromiso y la ardua tarea de velar por su bienestar, tanto de ellos como de sus familiares y nosotros demandamos, ¿verdad?, un clamor unísono de la libertad de todos los presos políticos existentes en Nicaragua que están dentro de la mazmorra del sistema de la dictadura, ¿verdad?, de Ortega Murillo. Entonces, en estos casos también nos damos cuenta a través de sus familiares que cuando ellos van a visitas les reportan de que hay enfermedades de piel, están enfermos de lo que es la parte gastrointestinal, tenemos cuestiones de problemas respiratorios, lo que es asma, problemas de los riñones, ya prácticamente afectándole ya unos órganos internos, entonces estamos muy preocupados por el estado de salud que presentan cada una de estas personas que están privadas de libertad. Hay personas que, por ejemplo, ya lleva un año el joven que es Francisco Javier Peneda, Guatemala, él tiene tiempo, se esperaba que fuese liberado el 30 de diciembre en el último bloque, ¿verdad?, que se hizo, pero él no salió, todavía se sigue insistiendo en la liberación de este muchacho, ¿verdad?, que está privado de libertad, ya sus familiares nos han reportado que tienen visitas y él se encuentra con bastantes problemas de salud. Acoso, el acoso constante, eso es constante, es prácticamente el pan diario de cada día, desde que uno se levanta, te levantas con este sistema de acoso y hostigamiento y TACO está siempre con esta misma situación, entonces es una situación de que es insostenible prácticamente para todos los familiares. En este caso también nosotros tenemos conocimiento que aparte de ellos también están las familiares y los problemas que presentan de salud estas personas, que te puedo decir, por ejemplo, está José Santos Sánchez Rodríguez, que ayer hicieron una presentación, los familiares en la CPDH, también Carlos Alberto Unida López, está muy delicado de salud. Tenemos a Francisco Javier Peneda, Guatemala, Giovanni Garedes Guido Morales, Néstor Eduardo Montealto Núñez. El día de hoy también tenemos conocimiento de que hay audiencia de parte de Richard Alexander Saavedra Cedeño, que está en estos momentos prácticamente en los juzgados, lo que es la parte del juicio que está llevando a cabo. El Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos reporta 61 reos en el contexto de protestas. Para Noticias 12, Castalía Zapata.